Se vuelve a poner a discusión en el Pleno del Congreso de la Ciudad la ratificación de Ernestina Godoy, quien es una de las fiscales más honestas del país, en un país donde las fiscalías de la mayoría de los estados de la República son cómplices de la corrupción. Están como en el estado de Guanajuato, donde el estado más violento del país donde gobierna el PAN, pues está un criminal al frente de la fiscalía. Lo saben las víctimas, lo saben las autoridades cómplices, lo sabe la ciudadanía, y ahí el PAN guarda silencio. Aquí, en la ciudad que tenemos a la mejor fiscal del país, Ernestina Godoy, una mujer honesta, comprometida, que ha combatido la corrupción, que ha combatido la impunidad. Ahora el PAN demuestra y se quita la cara de que ellos defienden la corrupción, de que ellos no quieren que en esta ciudad avance la justicia.